Pues está muy fácil. Hola amigos, ¿Rapita, saliste dónde estamos? Con Adriana, pero... ¿Qué imaginas? Hoy nos invitamos a un programa de radio y estuvo súper increíble. Les mando un saludo y un abrazo a todos los amigos de Rafa y Regina. Un beso. Desde simplemente a Adriana. Bueno, pues estamos con temas increíbles. Pues el día de hoy yo quiero agradecer a toda una familia preciosa, a papá e hijos, abuela que tengo aquí, y vamos a hablar, fíjese bien, de la vida cotidiana de un papá soltero. Hoy hay familias monoparentales donde se queda mamá con los hijos o se queda papá con los hijos y muchas veces ya ahora hay muchos papás que pues tienen a sus hijos, que son los que se quedaron con los niños, y pocas veces tenemos la oportunidad de entrevistar a los hombres, como que los hombres no son ni tan exagerados ni tan abiertos como las mujeres, pero hacen una gran labor y me gustaría sobre todo presentarles a una familia increíble, a un papá increíble que ha sacado adelante a estos dos chicos y cuáles son. Y aquí tengo a los hijos que además, bueno, son todo un estuche de monerías. Tengo a Rafael Arceo Chávez, él es papá, tengo a Rafael Arceo Pérez, él es el hijo, y tengo a Regina Arceo Pérez, ella es la hija. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí. Y voy a empezar por preguntar. Ahora, me contesta cualquiera de los dos que quiera, ya seas tú Regina o tú Rafael, bueno, más bien los dos, más de un uno y le damos prioridad a las damas, ¿verdad Rafa? Bueno. ¿Cuántos años tenían cuando se quedaron con papá? A ver, Regina. Dos años. ¿Y tú, Rafa? Acércate al micrófono, mi amor. Tres o cuatro. Bueno, ¿qué significó para ti, Rafael, quedarte con una bebé de dos años y con un niño de tres años? Pues todo un reto. Sí, me volví loco al principio. Sí, la verdad que sí. Fue un cambiazo total, 360 grados, pero al principio sí, nos volvimos locos los tres para que echen mentiras. ¿Qué fue lo que te confronta de eso verte de la noche a la mañana con dos bebés, con tener que trabajar y sacarlos adelante? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron las estrategias? Porque veo dos chavos bien formados, así que tienes mucho que enseñarte a las mamás. Pues al principio fue como que a veces era mamá, a veces era papá, a veces era el proveedor, a veces era hasta hermano de ellos porque pues jugaba con ellos y luego como que uno mismo decía, bueno, voy a ponerme a trabajar. Y ellos mismos requerían atención y luego estábamos como que ellos mismos, bueno, pues papi, está con nosotros, vamos a jugar. Entonces, ¿qué opté? Me los empezaba a llevar a trabajar conmigo. Y ya después algunos clientes, pues hasta, ay, tus niños, ¿por qué no vinieron? Y yo, pues no los quiero traer porque ya me da hasta vergüenza por el rato. No, dice, les tengo unos dulcecitos a tus niños, muchas gracias. Como me dedico a la publicidad, pues se facilitaba. Entonces, cuando estaban ellos en el kinder, procuraba a los clientes que tenía que visitar en las mañanas. Y en las tardes, pues si había alguna visita, pues ya me acompañaban. Y pues si algo, pues algún los dejaba con algún familiar, con mi mamá, con mis primas. Pero a veces no podían y ese era el problema de que pues mi mamá ya sabes que da consulta y pues era algo difícil o mis primas trabajaban. Entonces ellos me empezaron a acompañar y así se empezaron a enseñar de este oficio que yo tengo de la publicidad. ¿Qué recuerdan este par de hermosos de sus primeros años? A ver, Rafael, ¿qué recuerdas? ¿De esa niñez? Acércate al micrófono, hijo. La verdad no recuerdo mucho, pero sí que fueron cosas muy difíciles de superar, como cuando se fue nuestra mamá y nuestro papá se convirtió en una mapacha, mamá, papá y chacha. ¡Eso me encantó! ¡Mapacha! ¡Me encanta! Sí, pues eso tenía que hacer. ¿Y tú, Regina? ¿Qué recuerdas? Bueno, recuerdo en especial cuando nos regalaron nuestro perrito azul y también recuerdo cuando jugaba con mi papá al té, pero no quería, entonces yo iba y se lo llevaba a la oficina para que jugara. ¿Qué hacías con todo esto? Porque, bueno, tenías que entrarle. ¿Qué les dirías a los papás de hoy? Porque, Rafael, te veo pleno ahorita, te veo satisfecho. Tienes dos hijos preciosos. Dos hijos que además no solo han crecido porque la última vez que los vieran chiquititos, entonces ahora que los veo a todos unos adolescentes y que además ya están haciendo cosas como papá. Ah, entonces, ¿qué les dirías a todos los papás que abandonan, a todos los papás que se van? Porque tú viviste la otra parte. Sí. ¿Qué les dirías? Primero, pues que no lo oculten, porque sí he visto algunos papás que se quedan como en otro mundo y tienen una apariencia ante la sociedad, entonces yo creo que ese es el primer punto. O sea, si ya te tocó esto, pues enfréntalo. Y lo he visto en varios, te dicen, oye, ¿cómo le haces? Le dije, pues hablando, hablo de más. Y eso yo creo que es parte de lo que me ha servido, no ocultar lo que pasó. Y eso les he inculcado mucho a ellos, que decir la verdad, cómo fueron las cosas, y pues así nos tocó a nosotros. Entonces eso yo creo que es uno de los puntos, hablarlo y no ocultarlo. Yo creo que hay situaciones en las que sí, hay que son para uno, pero las otras cosas, pues soy un papá soltero. Hay otro punto que te quisiera preguntar, Rafael, y es, ¿cuáles son las lecciones más significativas de este proceso tan fuerte, de la noche a la mañana, ver que hay un pilar muy importante, tu familia se va, pero que tenías dos bebés que tenías que sacar adelante? ¿Qué aprendes en este proceso? Porque déjame decirte algo, este fenómeno que hoy te pasa a ti, lo estoy viendo más seguido, mucho más seguido. Y además, pues antes era como muy común que el hombre era el que se iba, pues ahora no, ahora hay mucha mujer que se va simplemente. Y me llegan los casos. De hecho, esa es la razón por la que te invité, porque creo que con el camino que has andado, imagínate, ya tienes un Rafa, ya todo un adolescente, y una Regina también. Yo creo que en estos casi 10 años que te ha llevado el crecimiento, tienes un mucho de cosas para decirles a los papás. Pues al principio, este, alguien me hizo ver, y también mi mamá, y en la terapia, me dijeron, si quieres estar bien, tienes, quieres que tus hijos estén bien, primero tienes que estar bien, tienes que tú, ver tu cabeza y, este, sanarla. Ajá, para que ellos, este, estén mejor. Y pues eso fue uno de los primeros retos que estuve con, con ellos, y pues, este, de ahí empezamos a caminar juntos, porque el primer año sí fue algo caótico, o sea, no, no fue, fue, no fue fácil. Y sí, ya empezamos a caminar juntos los tres, y ya empezamos como a definir ciertos roles que aún a la fecha, pues, siguen cambiando, este, como cocinar, este, en los baños. ¿Y quién la va a ver? ¿O son equipo? Entre todos. ¿A qué te toca a ti, Regina? Pues a veces a mí me toca cocinar. ¿Y a ti, Rafa? A mí me toca lavar los platos. Ok. ¿Y papá qué le toca? Pues yo meto la ropa a la lavadora, yo pongo, ya no más, paguen su ropa y vamos. Nosotros la atendemos. Ajá, también ellos la atienden, sí, este, o cuestiones de limpieza, y este, y así también los limpian. ¿Queremos jugar el Xbox? No, pues tienes que hacer esto, y esto, y esto, y lo vas a hacer. Ah, no, ¿qué no? Ah, pues no juegas. Así de fácil. Fíjate qué interesante lo que han estado viviendo ustedes, porque, porque la única manera que nosotros podamos tener jóvenes más sanos, más plenos y verdaderos, es que aprendan a bastarse por sí mismos. ¿Qué les dirías tú, Rafael? ¿Sabías que hay muchos niños y jóvenes que a tu edad ya no quieren vivir? No, la verdad no sabía. Muchos, no tienes idea. El suicidio en la adolescencia infantil, y tu mamá, que es tu abuela, que es psicóloga, lo sabe perfectamente más que yo, se ha incrementado. ¿Tú qué les dirías a aquellos niños que incluso, teniéndolo todo, reniegan de todo? ¿Qué has aprendido en este proceso? ¿Es bueno o es malo? No, es malo. Acércate más al micrófono. Y en el caso tuyo, Regina, ¿te han hecho bullying en la escuela? ¿Te sientes rara de que solo tienes a tu papá? No, a veces me preguntan que si tengo mamá y yo les digo la verdad, pero a veces que me ven raro, pero yo lo veo normal porque es algo que pasó. Sí, creciste. En el caso tuyo, en el caso tuyo, Rafael, en el caso tuyo, ¿te han hecho bullying? ¿Te preguntan? La verdad no, pero nunca se me va a olvidar que hubo una maestra en una escuela que cada rato nos citaba que no quería que dijéramos que no teníamos mamá y que no lo dijeran y eso. Pero nosotros estábamos aferrados a que sí lo queríamos, que sí queríamos decir que teníamos mamá. Entonces, ¿qué fue? Pues nos expulsó de la escuela. Así de fácil. Fue su solución. Esas fueron los primeros abusos que sufrimos y muchos que hemos sufrido porque a veces sí, este, ah, es papá soltero y soy el único hombre en los chats del salón. Y pues ahorita con el WhatsApp todos los chats son avisos y demás y yo soy el único hombre. Entonces ahí sí a veces se ponen con las uñas de fuera las mamás y algunas hasta ahora, hasta la fecha, son amigas. De que se dan la oportunidad de conocernos y ya, ah, caray, pero al principio ¿por qué se quedaron con él y por qué no está la mamá? Este, y ese fue uno de los puntos. Y hace cinco años, este, por eso se hicieron expertos en el bullying mis hijos. Estudié una maestría en animación y producción y una de las materias, este, era realizar un guión. Yo no me di cuenta ni sabía que tenía facilidad para escribir guiones. Este, entonces escribí un guión acerca del bullying de un suceso que me pasó a mí de niño. Y ese cortometraje está en Facebook que se llama Paleta Amarga y sin querer se fueron prestando las cosas y llegó al cine. Entonces ahí empezó a estar en festivales y, y ¿quién fue el que me representó? Rafita, mi hijo. ¿Él la hizo del niño? Él la hizo del niño que abusan de mí, este, y pues fue algo, la verdad que nunca me imaginé que por medio de, de un cortometraje nos íbamos a empezar a dar a conocer. Entonces este cortometraje, este, empezó a darle revuelo, o sea, como que le pegué el clavo en el tema y, y ahora, pues empezaron a invitarnos a pláticas, a cuestiones de bullying, a enseñar el cortometraje y, y de ahí se empezaron a abrir las puertas. Nos vamos a ir a corte, ahorita regresamos porque ustedes tienen una actividad muy importante que realizan que quiero que me platiquen. Vámonos a corte, Marita. Bueno, seguimos con la vida cotidiana de un padre soltero. Rafael, ¿su mamá los ha buscado alguna vez? ¿La ven? No, no. ¿Nunca? ¿Ellos pueden contestar? ¿La ven a su mamá? No, ninguna vez. ¿Ni les ha hablado por teléfono? No. ¿Qué ha pasado en ustedes? Porque sé que tienen ahora un programa muy interesante. Obviamente me queda claro que aprendieron a vivir sin mamá, pero ahora son verdaderamente famosos y por la inteligencia que tienen. Platícanos, Regina. Háblales de tus programas para que luego te vean. Háblales de tus programas a los radioescuchas. Bueno. ¿De qué se trata? Diles. Nuestro programa es más de reportajes, pero también es de cocinas, manualidades. Entrevistamos a personas famosas y compartimos nuestro... No me has entrevistado, Regina. No me has entrevistado. Saliendo de aquí. Muy bien. ¿Y? Y compartir nuestro conocimiento con los demás y felicidad. ¿Es un programa para niños? Y para mamás y papás. Para todos. ¿Y lo hacen dónde? ¿Cómo se llama tu programa? Rafa y Regina. Rafa y Regina. ¿Y lo hacen por? Por YouTube. Y todas las redes sociales. Pero no solo estamos en las redes sociales, también estamos en cable. Empezó el programa por lo que te comentaba del cortometraje Paleta Marga. De ahí comenzaron a invitar a mis hijos a spots, a comerciales y cosas. Rafita salió en uno de Discovery Channel que salió por toda América. Y así anduvimos y ellos me decían mucho. Oye, ¿tus hijos tienen mucha facilidad? ¿Por qué no les abres un canal de YouTube? Y yo, ay no. Gracias. Por sí es una lata ser mapacha y andar por todos lados. No. Entonces ellos mismos, papá, si subimos las calificaciones nos dejas abrir un canal de YouTube. Sí, en las vacaciones lo abrimos. Y así luego en las vacaciones de diciembre. Hasta que ya llegó el día que ellos mismos como cuchillito de palo. ¿Queremos abrir un canal de YouTube? ¿Queremos abrir un canal de YouTube? Bueno, vamos. Hicimos un primer reportaje. En las pirámides del Ixtépete, las que están en Mariano Teorio y Periférico. Y se empezó a compartir, compartir, compartir. Y dije, ah, caray. Y luego que, oye, otro reportaje. Otro. Y ahí sí, así se empezó. Y cómo le pusimos el canal, Rafa y Regina. En todas las redes nos pueden encontrar como Rafa y Regina. O en la página web, rafayregina.com A ver, ¿qué ha significado para Rafa, papá, impulsar el talento de tus hijos? Tenerle que dedicar a eso, porque me queda claro lo que hay que dedicarle a eso. Yo te estaba diciendo en el corte que para mí es lo más difícil que he hecho en mi carrera. Porque yo he hecho periodismo, he hecho radio, he hecho televisión, he escrito libros. Y lo más difícil son las redes. Me encanta, me gusta, lo disfruto. Pero son demandantes, exigentes, te absorben mucho. Tienes que, literalmente estás haciendo como cine, porque va más allá de un programa de televisión. Las redes son más exigentes. ¿Qué ha significado para ti, Regina, tener este programa? Para mí es pasar también tiempo en familia y también conocer nuevos lugares. Rafael, ¿para ti? Para mí se ha convertido en un hobby, una oportunidad para convivir entre mi familia y también una oportunidad de conocer nuevos lugares que no había visitado. ¿Los ha retado en el programa, Regina? ¿Te ha retado a superarte, a aprender? ¿Te ha retado? Sí. ¿Qué has tenido que hacer para lograrlo? Bueno, vamos a... El martes vamos a ir a un acuario y nos vamos a meter con los tiburones. Y a mí no me gusta para nada, pero lo tengo que hacer. Porque me están invitando y si no voy a quedar mal. Fíjate lo que estás diciendo. Estás aprendiendo una de las cosas más importantes de la vida. Yo creo que lo has visto cómo lo hace tu papá. En la vida no siempre vas a hacer lo que te gusta hacer. Hay cosas que debes hacer. Y si vas a ir a hacer un reportaje sobre el acuario y lo vas a hacer interesante, pues vas a vivir una experiencia. Y la experiencia después dirás si te gustó o no te gustó. A lo mejor ya después te gusta. Pero en el Inter hay que asumir una responsabilidad. En el caso tuyo, Rafa, ¿qué ha significado para ti este programa? Para mí lo que ha significado es el tiempo que hemos estado dedicándole. Pues le dedicamos mucho tiempo porque mañana también vamos a ir a hacer otro reportaje. Y a ese también le vamos a dedicar mucho trabajo y esfuerzo, como a todo el programa. Entonces para mí ha significado mucho trabajo y esfuerzo. Aparte de la escuela. Aparte de la escuela. ¿Escucharon esto, papá? Trabajo y esfuerzo. Y hoy los padres de familia, no sé qué bicho les picó, pero con eso de que les quieren dar todo a sus hijos que ellos no tuvieron, ni esfuerzo, ni trabajo. Le resuelvo todo. Voy y me peleo con la maestra porque te exigió. Voy y me enojo porque me pusiste un trabajo mal y lo tienes que hacer otra vez. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué ha significado para ti, Rafael, papá, este proceso? Porque se me hace muy interesante. Pues algo que yo disfruto, que nunca me imaginé que por medio teniendo el canal, porque a veces recibo comentarios, oye, les exiges demasiado, este, están todo, pero no es la magia de las redes sociales. A veces realizo tres reportajes en la semana y se están distribuyendo y piensan que estamos diario en esto, pero algo en lo que me gusta a mí es que estamos conviviendo en familia y están agarrando responsabilidades. Una anécdota que nos pasó, Regina, este, le invitaron para salir en una película con Bárbara Mori. Y en eso, pues, ella se enojó en la mañana porque en la hora del desayuno le dieron conflicts de unos que no le gustaban mientras era el llamado. ¿Y qué pasó? Pues fue la última en recibir su camisa para, para, para ya la actuación. Pues no alcanzó camisa. Entonces, ¿qué pasó? Lloré y lloré porque sí quería salir en la película. Entonces le dije, ni modo. Lloró y lloré y en la tarde le dije, ¿sabes qué, Regina? Acabas de aprender algo. Si no eres la primera en la fila, en todo, en tu escuela y en todo, ya viste, alguien va a llegar adelante de ti y te va a comer, o sea, calificaciones, sean, este, un trabajo. Tú tienes que ser la primera. Y de ahí para adelante, ella era más penosa, más cohibida. Oh, no, o sea, llega un lugar, este, ahí está. No, no, tío, te voy a entrevistar y que voy a hacer esto. Y vamos y luego ya me empiezan, papá, ¿qué quieren que les hagas aparte de esto? Este, ¿quieren que les hagas un trabajo? Ah, hasta allá, son representantes míos. Dice, y pues por una entrevista conocimos a Patricia Armentari, es la del programa Shark Tank, o sea, ¿quién iba a pensar? Y de ahí hicimos químicas, enamoró de mis hijos. Y ahora también estoy, como tú dices, mezclado en las redes. Yo le manejo la imagen a Patricia y por Patricia también comencé a hacerle a otro triburón, que es el Luis Harvey. Y dije, nunca imaginé que por medio del programa iba a salir otras oportunidades. Y ya esto mismo es lo que están aprendiendo ellos. Nos vamos a ir a corte, Marita, y ahorita regresamos. Bueno, yo antes que nada, yo antes que nada, Rafael, te quiero felicitar. Te quiero felicitar porque entendiste en este proceso de caminar con tus hijos que la vida no es fácil y que les estés enseñando el esfuerzo, la disciplina, la resiliencia, que hay que esperar para ciertas cosas. Eso a lo mejor en este momento te puede gustar o no te puede no gustar. Lo que sí te puedo decir, les platicaba en el corte, que tu papá los está entrenando para la vida. Y cuando tengan que salir adelante, a lo mejor ustedes van a llegar incluso a estudiar en Europa, o en otro lado, a hacer cosas grandes. ¿Quién no les dice que el día de mañana estarán en los medios? Pero algo que es importante es lo que hoy están aprendiendo. Y el primer principio, ya que vinieron, les voy a dar algunos principios que les van a servir. Nunca van a olvidar este día. Primer principio, en la vida nada te es regalado, lo tienes que ganar. Entonces, no van a llegar a decirte, mira, ¿quieres comer? No, pues vas a tener que ganarte la comida. El segundo principio es todo cuesta esfuerzo, pero es necesario, eso desarrolla capacidades e inteligencias. Tercero, me encanta que estén en los medios porque los forza a estudiar, a prepararse. Ustedes tienen que documentarse para cuando van a ir a entrevistar a alguien. Y en esto de hacer reportajes, ¿cuál ha sido el más interesante, Regina? Todos tienen algo especial, pero el que más me ha gustado es ir al zoológico. Sí, claro, claro, es divertido. ¿Te gustan los animales? Sí, mucho. En el caso tuyo, Rafa, ¿cuál ha sido el reportaje que más te ha gustado? ¿Qué más te ha llamado la atención? ¿Cuál fuiste la semana pasada? Tú dime. Fuimos a un lugar que queríamos un recuerdo. Yo les dije, vamos a ir a un lugar de ensueño en el cual no nos van a dar ni un recuerdo, pero van a estar con la boca abierta todo el tiempo. ¿Dónde y dónde? Y los traje así como dos días en la angustia total. Diles dónde es. A ver. La fábrica de billetes, los nuevos de 200 y 500. Ya ves que aquí está la nueva fábrica, aquí en El Salto. Entonces fuimos y el director les dio un billete firmado. Dicen, vean, o sea, es un billete de colección. Les dio un billete, en las fotos, ahí la tenemos, en las de Rafa y Regina, firmado por él. O sea, la misma firma que viene el billete, él se las firmó. Y estaba, pero estaban que no se la creían. O sea, padrísima está la fábrica. Y puede ir, todo el mundo puede ir a visitarla. ¿Qué aprendes de estar haciendo reportajes, Rafa? Lo que aprendo es cómo conocer a la gente, cómo hacerme amigo de la gente. Porque tú cuando, pues si no haces eso, pues cómo haces amigos con gente que no sabes. No sabes socializar tan fácil como con uno que sale allá afuera a hacer entrevistas con gente que no conoce y le preguntas cosas que tampoco conoces. Inteligente lo que estás contestando. ¿Y para qué te va a servir eso en la vida? Para cuando yo tenga que trabajar y tenga que ver a mi jefe, por ejemplo, yo ya sabré cómo hablarle a él. Claro. Y a las chicas también sabrás cómo hablarles. Porque ese punto va a llegar. En esta parte, Rafael, ¿qué experimentas de ver dos hijos talentosos? Pero no solo a nivel de lo que hacen de reportajes, sino de esta integración que hoy tienes con ellos. Pues me ha costado trabajo, para que le diga que no. Sí, hay veces que son niños, son adolescentes y que un día amanecen de malas, están enfermos. Pero lo que sí me ha ayudado bastante es mi mamá y los brazos de apoyo que tenemos. Mi papá, mi mamá, con ellos que se sienten mal y que les da homeopatía. Y ya están mejor, pero es porque les dolía la garganta. ¿Cómo lo expresan? Pues que estaban enojados. Y ya ellos mismos le hablan a mi mamá. Fíjate que hoy amanecí que nos duele la garganta y demás. Ah, pues que se tomen estas gotitas. Y así. Y pues eso es lo que más me ha gustado con esto, que hemos aprendido y crecido juntos. Y en algunos lugares que hemos ido, por ejemplo, de gobierno. Porque con este nuevo gobierno tengo que volver a abrir este campo. Que nos ha dicho que no hemos recibido muy buenos comentarios. Que piensan que los traigo a diario trabajando, diario grabando videos. Pero no, no. O sea, esto es una diversión. Conocemos, disfrutamos, aprendemos. Y ellos lo saben. Digan, una vez los confronté en Tanne Land. Ya ves que es en la expo. Porque ellos han sido el único medio infantil que los invitaron. O sea, fue un mega honor. Porque hay lista de espera. Y a la salida vi como que andaban así apachurradones y demás. Y ahí me los agarré a ver. Lo quieren hacer esto de a fuerzas. ¿No? Este, con... Lo están haciendo porque quieren. O mejor ya le paramos y ya. Ustedes sigan. Y pues ahí se pusieron a llorar y demás. Es que sí queremos. Pero es que estamos... Nos pusimos hoy nerviosos con la persona que entrevistamos. No, pero díganmelo. Es que parece que son nuevos en esto. Y ya, al final me dijo. ¿Sabes qué, papá? Sí. Hoy aprendimos muchas cosas. Este... Y sí queremos continuar. Ah, pues... Díganme pues. Y demuéstrenlo. Porque parece ser que están de a fuerzas. Y no, no, no. Y pues fue un día malo. Como tú, yo me imagino, te has pasado días malos. Claro, Jaquel. Además, déjenme decirles algo, mis preciosos. Ustedes han elegido el área de la comunicación. Es un área maravillosa, extraordinaria. Yo tengo, imagínate, 30 años formando. Y en la comunicación, pues tengo otro tanto. Nada menos en el radio tengo 12. Y en la tele estuve 7. Entonces, si le sumas, pues llevo un montón en los medios. Pero algo que he aprendido y que yo creo que todos tenemos que aprender. Nosotros estamos en el área de la comunicación. Pero imagínate el que es esclavista. Escuchaba a la historia el otro día de una chiquitina, 14 años, como ustedes. Y es ganadora, es campeona paramericana de karate. Karina se llama. Y esta niña, imagínate, tiene que entrenar de dos a tres horas diarias. Obviamente hay fiestas que no puede ir, no se puede desvelar. Hay sacrificios que hay que hacer si quiere ganar una medalla. O sea, ustedes están practicando y aprendiendo, aunque no se dan cuenta porque ahorita están jugando, están aprendiendo un oficio. Y todo oficio, toda meta, conlleva un esfuerzo, conlleva una disciplina. Entonces, me da mucho gusto. Y primero te felicito a ti, Rafa. Porque si los padres hicieran lo que hoy tú haces, buscando cuál es el hobby del niño, qué le gusta, pero verdaderamente los acompañaran, no tendríamos tanto abandono emocional. Y bueno, Rosita, que es la abuela y que le he tenido en este programa y que ella es psicóloga, ella sobre todo lo sabe cómo el abandono emocional es tan grande. Porque los papás han creído ahora que solo las cosas van a hacer felices a los niños. Aquí me gustaría, aquí pasa en el micrófono a tu abuelita, Rafa. Aquí me gustaría que la abuela entrara. Sí, ponte más de frente, Rosita. Y es preguntarte, tú eres terapeuta, le he tenido en este programa. ¿Qué pasa cuando al niño solo se le dan cosas? No se le enseña que tiene que hacer un esfuerzo, que tiene que ser valiente, que hay cosas que tiene que aprender a decir, no, pues ni modo, tengo este compromiso y tengo que cumplirlo. ¿Qué pasa cuando solo se les da lo que el niño quiere, a la hora que quiere y como lo quiere? Bueno, para comentarte lo que decías, el abandono es uno de los traumas más difíciles de resolver en la vida. Aunque creas que no te afectó, tarde o temprano va a salir y curiosamente te siguen abandonando personas, hasta que lo trabajas y lo sacas. Bueno, y lo que estábamos comentando de cómo tú también educaste a tu hija, que le estás dando herramientas para que se enfrente a la vida, porque ahora se las compran, o sea, les dan todo hecho. Y no, no, ahora con toda la tecnología, pues no los dejan hacer nada, o sea, no hace nada. Y sobre todo esos chicos que tienen, pues, quien les ayude, que no te tienden una cama, que lavar unos trastes les da pena, pero los mandan a estudiar a Europa y se dan cuenta que allá nadie tiene sirvientes como aquí. ¿Por qué? Porque es muy caro. Entonces allá se las ven negras muchos, porque entonces tienen ellos que buscarle, que les cueste, porque pues todo es muy caro. Los ves luego trabajando allá en trabajos menores que aquí no se atreverían, de meseros, cuidando niños, o hasta arreglando una casa, cosa que aquí no hacen. Entonces hay que darles las herramientas, las herramientas son para la vida, ¿sí? No todo hecho, no todo comprado. Sí, hay muchos que están pensando en cuanto pueda, le compro un carro, ¿verdad? Antes de que tenga los 18. Pero lo mejor que les podemos dar es enseñarlos que los quehaceres de casa ni son vergonzosos, ni son para la persona del servicio. Porque hay quien dice, no, yo voy a trabajar aunque todo se lo pague para que me hagan el quehacer. Y ahora pues que está tan fácil, toda la comida se la llevan a domicilio, hay que enseñarlos a que se preparen. Yo con él, bueno, desde chiquitos a que pusieran una lavadora. Entonces eso los estás armando para que se enfrenten a una guerra. Para que se enfrenten a una guerra. Y fíjate que este Rafita tiene una inteligencia de veras matemática. O sea, es buenísimo para la lógica matemática. Le decía, pero es muy modesto, les llegaron unos microscopios a la escuela y ni el maestro de robótica los pudo armar. Y en un segundo, porque como le encanta andar haciendo inventos y demás, ¿verdad? Pero son microscopios de papel para las comunidades de África y demás. Entonces el microscopio no tenía instrucciones de cómo armarlo, porque es como si fuera un Lego. Y estos microscopios, ¿cómo cuánto cuestan, Rafita? Como tres dólares, algo así. Entonces, más o menos un dólar, dos dólares. Pero es una maravilla el microscopio. Entonces Rafita lo armó. Entonces le dijeron a la escuela, oye, si nos armas cinco, te damos otro. Y bueno, ahí se quedó él al final. Y así se la llevó. No sé cuánto se armó al final. Y por ahí tenemos un video que no lo hemos subido, pero es como él armó los microscopios. Y me quedé, la verdad, sorprendido. Y cada uno tiene sus propias habilidades. Regina para el dibujo es muy apasionada. Y Rafita con las matemáticas. Eso sí, si en la escuela la descuidan, hay represalias. Hay represalias. Ahora Rafita bajó un poquito en matemáticas este último trimestre y tuvo sus buenas represalias. Le dije, no lo puedo creer. Es que fue por un error de ahí. Le dije, pues sí. Se llaman hormonas, hijo. Se llaman hormonas. Sí, les pega. Cuando la hormona viene y le acelera, pues empieza el proceso. Nos vamos a ir a corte, Mayrita. Ahorita regresamos. Bueno, seguimos con el programa La Vida Cotidiana de un Papá Soltero. Regina, estamos en el último bloque. ¿Qué nos quieres compartir? A ver. Yo quería decir algo de lo que estaba comentando a mi abuelita. Es que a veces se obtiene y a veces no. Y hay que aprender a valorar las cosas que tenemos. Y las que no tenemos hay que luchar y trabajar y esforzarnos para conseguirlas. Me encantó lo que acabas de decir. Y así es, Regina. Así es. Tienes que agradecer todo lo que sí tienes. Agradecer porque tienes ojos. Porque a veces dices, ay, pero sí. ¿Por qué agradecer eso? Porque hay gente que está ciega. Agradecer que puedes hablar porque hay gente que está muda. Agradecer que puedes trabajar con tus manos porque Bujinsic no tiene manos. O sea, agradecer. Adriana Macías, mi gran amiga, le mando un abrazo. Y un beso no tiene manos. Entonces, agradecer es uno de los grandes regalos. Y claro, lo que te están entrenando es para eso. Rafa, ¿con qué te gustaría, qué más te gustaría decir? Estamos en la recta final del programa. Lo que tú quieras. ¿Qué quieres compartir? Nomás acércate. Ni parece que entrevistas. Yo creo que es pura pantalla la tuya. A ver. Platícales cuando vas a entrevistar a alguien. ¿Cómo haces? ¿Cómo abres? No sabes. Dile a quién has entrevistado famoso. No, no. No te puedo creer qué entrevistas si estás así de ranchero. O estás dormido. Dile cómo conocimos a Patricia Armendariz. Y ahora trabajo con ella. ¿Cómo la conocimos? ¿Qué te gustaría compartir? Va. Hoy no tienen ganas. Hoy no trae ganas. Hoy de compadre a desayunar. No, así son los adolescentes. No te preocupes. Se llama hormona. Pero también quiero agradecer mucho a mi tía Liz, que también nos ha apoyado mucho. Y ella siempre cuando tenemos un examen nos ayuda y nos ayuda a repasar. Bien. En el caso tuyo, Rafael, ¿cómo, qué sugerencias nos darías, por ejemplo, a las mamás? Porque, pues, los jóvenes, como lo estás viendo, yo creo que no hay un niño que no esté de malas o que no esté de buenas o que se enoje o que esté irritable o que le vaya bien y que le vaya mal. Esa es parte de la vida. ¿Estás de acuerdo que la vida no es plana, ni es pareja, ni siempre te vives de cien? Y es lo mismo. Un día vas a perder un cliente, un día vas a ganar tres. Un día te quedó mal un trabajo y tienes que rehacerlo. O sea, esa es parte de la vida. Pues yo creo que algo esencial es dejar que los niños también sufran, que sientan el problema y que se involucren con los problemas en cierta medida de los papás. Porque, pues, ellos nomás piden, piden, piden y no se dan cuenta que el papá, pues, no puede. No puede, este, o la mamá, o sea, sea mamá soltera, sea papá soltero y están, quieren brindarle todo lo que quieren y entonces están en una frustración total y están histéricos y se transmite a los hijos. Cierto, cierto. Y se pegó los dedos y todo y aprendió a cómo solucionar el problema. Y no, y en todo, este, se han enseñado cómo buscar ellos en internet y no están esperando a que yo llegue y se los busque. Ya de plano cuando ya no hayan como de buscar la información, pues yo entro y les empiezo a decir, ah, mira, por aquí, por aquí ya le puedes buscar. Porque ahorita con Google todo viene la información buena y mala. O sea, y aquí están ellos que me desmientan si, si no me los agarro así, busquen información. ¿Sabes qué? También ha sido difícil cuando estudiaste la maestría de animación. ¿Por qué? ¿Por qué fue difícil? Porque todos los sábados era difícil. Pues explícales cómo. Ah, es que iba a la maestría de 8 a 7, 8 de la mañana a 7 de la noche. O sea, eran bastantes horas y hay veces en los que, pues no llevaba y me los llevaba. Y eso sirvió que los involucraba en las tareas. Porque era hacer, filmar y demás. Y en, casi en todas las tareas ellos entraban. Que tienen que filmar un cortometraje de esto. Y por eso fue lo del cortometraje de Paleta Marra. Entonces ustedes, ustedes se aventaron la maestría junto con su papá. Ahora, ¿qué ha significado para ustedes dos? Aunque creo que fue difícil porque es más rico que arte en la casa y demás. Muy pocos niños tienen el privilegio que ustedes tienen. ¿Cuántos niños quisieran poder acompañar a sus padres y nunca los llevan a su trabajo? Es más, ni saben en qué trabajan. Y ustedes han tenido que acompañarlo, han tenido que ir con los clientes, han tenido que aprender. Han tenido que darse cuenta en qué pueden ayudar. ¿Qué ha significado eso para ti, Regina? Bueno, también nosotros le ayudamos en los trabajos. Y a veces nos tenemos que quedar también en la casa a hacer trabajos. Pero no solo con mi papá es puro regaño y hacer todo lo que quiera. También es buena onda y pasamos tiempo en familia. Y me acuerdo una vez que fuimos en vacaciones, que llegamos y le dijimos a nuestro papá. ¿Sabes qué, Winnie? Mi abuela nos compró un conejo. ¿Y qué? Y entonces se enojó mucho y dijo, ¿cómo que un conejo trajeron y ni me preguntaron? Y le dije que estaban muy bonitos y estaban muy baratos. Y dijo, ay, vamos a la veterinaria, ¿ya qué? Y fui a comprarle comida y le fui a comprar medicina por si traía algo. Y no, y se quedó con el conejo y no le hizo nada. También, Regina, cuando llegó el conejo, dijo, son los animales más sucios del planeta. Nos va a llenar el azul de pulgas, la casa de suciedad. Cuando llegamos a la veterinaria, no, eso es como un gato que constantemente se está limpiando solo. Y dijo, de hecho, son los animales más limpios que hay. Pero gracias a eso, ¿qué pasó? Se rompió una pata el conejo. Ah, pues, ¿cómo lo van a solucionar? Entonces se pusieron a trabajar ellos con mi mamá y haciendo cosas para pagar la medicina. Y por si iba a necesitar una radiografía. Y ellos mismos ahí andaban haciendo trabajitos porque andaban muy angustiados. Y no nomás es una mascota que ya no la quieres y pues a regalarla. No, no, no. Ellos saben el problema. Igual con el otro perrito que tenemos que sale en los reportajes que se llama Azul. Es un chihuahua. Igual lo cuidan, que se enferma, están al pendiente de él. Y por eso, o sea, yo les he enseñado. Tienen una responsabilidad, pues, tienen un pez, tienen un conejo, tienen un perrito y una tortuga. Casi el zoológico completo. Ajá. Y a ti, Rafa, ¿dónde te van a localizar para todo lo que haces? Pues, las redes de ellos es Rafa y Regina. O la página de internet Rafa y Regina punto com. Si, amigo, a mí me pueden encontrar Rafael Arceo en Facebook. Y ahí pueden encontrar para que todo lo que es de manejo de redes, video. Pues, ahora les llevo las redes a Patricia Armendariz de Shark Tank. Gracias a Rafa y Regina. Y pues, es lo que he estado diciendo. Porque ahora las redes sociales, como tú dijiste, es como hacer cine. Necesitas guión, contenido. Están al tanto, te consume. Y ahora también ellos, por eso están al tanto de sus redes sociales. Igual ellos contestan, hablan y dicen. Estamos en todos lados. Rafa y Regina punto com. Algo que veo en ustedes tres, incluyendo aquí a la abuela. Es que hicieron, y bueno, principalmente tú Rafa, hiciste de un momento de dolor, de tempestad. Ayer, reflexionando, yo meditaba y decía que siempre con la ayuda de Dios y el suficiente amor, podemos cambiar las tempestades en vientos a favor. Porque hay momentos de tempestades, pero si te apanicas, pues la tempestad te va a ganar. Pero con la suficiente valentía, esfuerzo y amor, esas tempestades las conviertes en vientos a favor. ¿Querías decir algo para despedirte? Sí, antes de que finalice el programa, ¿puedo recomendar a alguien? Claro. Quiero recomendarles a mi abuelita, a todos ellos que no confían en la medicina tradicional. Está mi abuelita que con su homeopatía es muy buena y también aquellos que estén sufriendo problemas familiares o con ellos mismos, ahí está mi abuelita que es también psicóloga. ¿Les puedes dar tus detalles? Mira, qué buen representante. ¿Qué tal? No, bueno, con este nieto dale tu teléfono, dale tu teléfono, Rosita. Tres veces tres, uno, seis, seis, nueve, dos, siete, dos. Me encantó, Regina. No me lo esperaba. Regina, bueno, él sabe. ¿Cómo te quieres despedir, Regina? Bueno, muchas gracias por habernos invitado y que los niños que no tienen oportunidad, pues que no solo se rindan y que se esfuercen para conseguirla y que no siempre va a haber alguien que los apoye, pero siempre traten de hacer lo mejor de ustedes y tratar de conseguir lo que quieren. Yo cerraría diciéndoles a todos aquellos padres o madres que están solos, que por las circunstancias de la vida les toca quedarse con los niños. Número uno, no uses a tu hijo como campo de batalla. Número dos, enfrenta la realidad. No les mientas. Número tres, no hables mal del otro, porque chueco derecho ya no forma parte de la vida y chueco derecho les dio la vida. Y número cuatro, haz de las tempestades. Esto me gustó. Vientos a favor, Rafa. De verdad eres admirable. Muchas gracias. Haz de dos hijos maravillosos, extraordinarios. Y creo que tú tienes una buena influencia, Rosita. Como abuela, las abuelas son maravillosas. Yo les digo, mientras despido a esta familia increíble. Y ahorita regresamos con, precisamente, con más.